Claro, hoy es miércoles de Alfie. ¿Y cuál es la música de los miércoles de Alfie? ¡Aude la Alfie Star! ¡Esto! ¡Para mí la música! Rodolfo, ¿qué te pasa? ¡Rosita, viejo! ¿Me dejó? ¿Me abandonó? Este momento lo estoy esperando desde los 14 años. ¿Qué momento? El momento de verte soltero. No, no sirvo para conocer gente que no conozco. ¿Qué te va a pasar? Bailar, tomar algo, pasar una linda noche. Está bien, pero vamos a tener sexo hoy. ¿Cómo si yo sí vamos a tener sexo? No sé, por ahí Alexa programó algo. Ay, es que son de otra época, amiga. Escucha a un tal Palito Ortegas. ¿Por qué trajiste Manaos? ¿Dónde está Rodolfo? Con ustedes un adicto a la vida. La ecologista discrimina a los viejos. Me imagino que debe ser muy difícil andar por la vida con un micropene. No es un defecto, es una característica. No me dijiste quién es bien. Te lo dije mil veces, Vicky y una amiga. Igual el miércoles pasado el llanto funcionó. Me siguen gustando los machos bien masculinos. A mí también. ¿Cuándo la tomas hoy? ¿Calculaste 30 minutos antes del acto sexual? Capaz que todavía no encontraste al tipo. Si de golpe aparece, yo me entrego de mente y de cuerpo también. ¿La tomo ahora? ¿Cuándo el people has detido? ¡Gracias! ¡Gracias!